En esta ocasión voy a hacer ropa para mi muñeca Esta muñeca es parte de la serie de descendientes y voy a utilizar un globo para hacerle su ropa También unas tijeras que corten muy bien El globo si se dan cuenta es un poquitito más grande que ella Para hacerle el detalle de la cintura, para que quede bien acinturado entonces vamos a cortar la parte de aquí arriba del globo Es algo muy sencillo Van a poderle hacer cuantos trajes quieran a su muñeca Luego vamos a doblar a la mitad Bien, y si quieren que quede así como esta que está un poquito bombachita la cortan muy abajo pero si no, si quieren que quede una falda más amplia por decirlo de alguna manera la cortan de la parte más ancha del globo Entonces yo quiero hacer una falda como esta un poquito ancha de esta parte Entonces voy a cortar no muy abajo De esta manera Entonces, ¿qué necesitamos? Globo y tijeras Aquí está ya mi falda Vamos a ponérsela para que vean como se le ve Así se ve mi muñeca Quedó muy bien su falda ¿Sí? Atrás, adelante Muy bien, ahora voy a hacer otra blusa Una blusa con este amarillo para que haga juego con su falda ¿Sí? Y de nuevo vamos a tomar la parte angosta donde va la parte donde soplamos para hacer la parte de su cintura Bien Entonces, esta parte de aquí abajo va a ser la parte de su cintura Bien Y vamos a cortar la parte donde va a ir su cabeza Donde va a ir su cabeza su cuello Que es básicamente la partecita de aquí arriba ¿Ok? Y la parte donde van a ir sus brazos Como van a ambos lados es un corte por debajo del cuello de esta manera Bien Así queda nuestra blusa Vamos a probársela ¿Qué opinan? Bien, así luce el nuevo atuendo de mi muñeca de descendientes Espero que les haya gustado Luce muy elegante, ¿no? ¿Sí? Con los globos más pequeños pueden hacerle calcetines o incluso guantes ¿Sí? Globos largos como estos sirven para guantes para tu muñeca calcetines o incluso estos pequeñitos sirven perfectamente como calcetines se ven bastante bien ¿Sí? Y también las partes que quedan de los globos puedes utilizarlas para hacer las decoraciones como pulseras o bien para hacer alguna otra idea ¿Qué se te ocurrió a ti? ¿Te gustó esta manualidad? Déjame tus comentarios y sígueme en blog detallefemenino.com o en mi canal de YouTube Cuídense Suerte Suerte en sus proyectos Saludos